Bueno gente, salieron estas cositas que me trajo mi amigo César, este dinosaurio, este muñequito tipo de lombra araña y esta figurita colgante de los Simpsons. Así que bueno, estas tres cositas se van al mini museo, muchas gracias César por estos regalos y bueno, no se olviden de suscribirse, de dar like, de comentar, seguimos coleccionando, seguimos sumando y ahora les dejo canales amigos que tienen muy buen contenido para que se suscriban también. Gracias. Gracias.